Música Estoy delante de la que creo, una de las voces más maravillosas que he oído en mi vida y que araña como nadie, y me arañó como nadie en aquella nana del Mediterráneo que ya se ha hecho universal. Lo primero, ¿cómo estás? Acoustic Home, ¿qué manera más bonita de mostrar la música? ¡Ay! Me hace mucha ilusión que me hables así de mis canciones y de mi música. Yo estoy muy bien, siempre estoy bien, siempre que estoy haciendo música, disfrutando, compartiendo, estoy bien. Me hace mucha ilusión ver que se interesan así por mi proceso creativo y por mi trayectoria. Es precioso, puedes tener la oportunidad de abrir una ventanita más en lo que es mi día a día. ¿Qué has aprendido de esto Acoustic Home? ¿Qué te ha enseñado a ti? ¿Qué ventana te ha abierto? ¿Qué has descubierto de ti? Pues me ha abierto la oportunidad, pues primero, de escuchar a profesionales de la psicología o de la filosofía hablar de lo que para ellos son mis letras. Es como cuando haces una canción, pones tu punto de vista ahí patente, materializado, pero no eres consciente de muchas cosas, de lo que pueden significar tus palabras o tus imaginarios dentro de un punto de vista filosófico o psicológico. Y bueno, no es solamente que se abra una ventana de mi vida, sino que se abre otra ventana para mí a nivel antropológico de entender el mundo. Oye, yo tengo una pregunta desde que conozco tu música, ¿cómo te cuidas tu instrumento? ¿Cómo lo cuidas? Pues si María José persona está bien, la voz de María José está bien. Así que es todo tener, cuidarme mucho mi cuerpo, mi mente, mente sana e incorpore sano. Ya está, eso. Oye, una persona como tú que piensa en música 24-7, te he visto por Instagram, que has visitado lugares preciosos últimamente, ¿es fácil encontrar el silencio? El silencio es lo más difícil. Y si hay ruido no hay música, así que yo estoy todo el rato buscando el silencio. Por eso me gusta mucho pasear por la naturaleza, porque ella habla sin palabras. Y hay muchos procesos enormes que para nosotros son casi imperceptibles, como el crecimiento de los árboles, que es tan lento, que parece que es tan inerte, pero en realidad están vivos y sus procesos son diferentes. Y su silencio me hace a mí cantar. No sé, me inspira mucho. Oye, hablando de cantar, ¿qué estamos tramando? Porque sé que estabas ya en proceso creativo. ¿Cuál es el lugar más acústico, más privado, más tuyo para componer? El campo. Me voy a mi campo, donde mi abuelo tenía las cabrillas y el huerto, pues ahí es donde yo me voy. ¡Ay, qué gracia! Oye, y la que has liado en la voz, que ha sido toda una revolución, ¿cómo ha sido compartir asiento con Pablo? Pues ha sido un placer enorme, es que Pablo es un solete y para mí una inspiración. He aprendido de él de cada segundito que él estaba ahí conmigo, brindándome la oportunidad de compartir con él cosas tan bonitas como estar en la voz con los tales, ayudarlos, aconsejarlos, sacar lo mejor de ellos para que lo muestren al mundo. Eso ha sido muy precioso y muy reconfortante. Y la última, canción single pronto, estamos en 2022. ¡Esa es la clave! ¡Acabo de sacarlo! ¡Eso diría! Así que ahí la podéis escuchar. Muchas gracias. Eres muy grande, tienes una voz única. Gracias. Y lo más bonito es que haces del silencio, una gran melodía. Acuérdate de esa frase. Gracias por tus palabras, eres precioso. Gracias por lo que haces. Gracias. Gracias. Gracias.